Contanos un poco. Bueno, sí, efectivamente, desde el año pasado justamente se viene planificando y ya llegó la fecha, es septiembre, sábado 27 y domingo 28, se va a estar dando justamente en el Polideportivo de Villa de Mayo, va a estar participando gente de Italia, Francia, Alemania, Filipinas, Colombia, Venezuela, México, Chile, Uruguay, obviamente toda Argentina, todo lo que es Argentina, la verdad es impresionante la convocatoria que hay, hasta ahora, por ejemplo, ya tenemos alrededor de 5.000 inscriptos. Un montón. No, realmente, o sea, es un mundial, esto es un mundial. Pero por supuesto, uno hoy hablábamos con respecto al fútbol que mueve multitudes, estas disciplinas también. Sí, sí, realmente la verdad que, bueno, justamente estoy trabajando muy bien con el director de Deportes y Turismo, Daniel Holguín, siempre, obviamente, trabajando, avisándole en todo sentido al intendente de todo lo que se va realizando. Hablemos un poco de tus alumnos, la disciplina que ellos, o sea, la disciplina que les trae este tipo de artes marciales a los chicos. ¿Hay un cambio de conducta para bien? ¿Ellos toman muy en serio esta actividad? Sí. Porque llevan todo un trabajo de fondo para poder llevarla a cabo. Sí, en realidad, toda arte marcial, como yo digo siempre, toda, cualquier arte marcial, es buena, siempre y cuando se sepa, esté bien enfocada. Por un tema de que siempre hay que trabajar sobre lo que es el respeto, la dinámica, sí, la parte corporal, la parte fisiológica. Hay 20.000 cosas para explicar siempre, no es nada más que aprender o enseñar a golpear y cómo golpear. Es todo un trabajo previo y después también, posterior también, por un tema de que a vos o a un chico no lo podés hacer una maquinita de pegar nada más. Siempre tiene que ser una persona que se sepa defender, que sepa expresarse, que pueda tener una vida social justamente. O sea, no es nada más arriba de un rin todo. Y que sepa también aplicarlo cuando corresponde, o sea, no la pelea en cualquier momento por cualquier motivo. No, en ese sentido, por ejemplo, mis alumnos lo tienen bien en claro. Una pelea callejera significa la expulsión. Claro. Es simple. O sea, mis alumnos por lo menos tienen una conducta excelente, ya te digo. O sea, son chicos, tengo muchos infantiles que, ya te digo, los padres mismos me cuentan. O sea, el cambio de conducta, el tema de estudio, pedir, por ejemplo, yo en mi dojo, en mi escuela, pido, por ejemplo, una vez por semana o por quincena el cuaderno comunicado, me fijo cómo está la conducta del chico, si hay algo que cambiar o si hay que hablar con la criatura. O sea, porque me escuchan mucho. Y bueno, lo que son adultos, bueno, obviamente, ¿no? Bueno, Gastón, por lo menos yo por fotos o por notas televisivas, te vi varias veces que estuviste reunido con el intendente Jesús Carilino, ¿es así? Sí, sí, la verdad siempre me estuvo apoyando desde los comienzos, por eso es justamente, por más que este tipo de evento lo trataron de llevar a otro lado, lo primero que dije, primero tengo que hablar con la persona que siempre me apoyó, porque lo primero que tenés que tener justamente como un artista marcial es lealtad. Bueno, el tema de tu escuela, la participación en distintos torneos, también a nivel nacional e internacional, también, si no me equivoco, estuviste hace poco por Uruguay. Sí, sí, estuve en Montevideo, Uruguay, justamente me traje yo medalla de oro, uno de mis alumnos, Fabián Ortega, se trajo medalla de bronce en Cata, que vendría a ser Formas, después, bueno, me llevé un par de alumnos, Marcelo Pogonza, qué sé yo, en este momento te podría nombrar unos cuantos, pero sí, o sea, no, la verdad que lo bueno es que siempre, ya sea en el, por ejemplo, en el World Championship de la Uyama, que fue en mayo del año pasado, salí segundo a nivel mundial, después alumnos míos salieron prácticamente todos en ranking, siempre, digamos, en podio, después, por ejemplo, en el Luna Park, qué sé yo, te puedo hablar del Sheraton, que ahí sí, en Sheraton, por ejemplo, saqué el primer puesto, después tenés, no sé, en el Panamericano, no hace mucho, que también fue acá en Hurlingham, en la ciudad de Hurlingham, también, todos mis chicos en podio, la verdad que, o sea, venimos haciendo un muy buen trabajo, yo por lo menos como profe me siento orgulloso de ellos y se ve reflejado mi trabajo, ¿no es cierto?, que me parece que es lo mejor que estoy haciendo. Un oyente nos pregunta, ¿quién viene de la ITF o qué organización de TAE la organiza? De ITF, sí, de la International Taekwondo Federation, de ahí está el señor Alejandro Chaviel, que en conjunto trabaja con Oscar D'Agata, con el Sagionim, perdón que no entiendo mucho de esas cosas coreanas, lo mío es japonés. Sagionim, Oscar D'Agata, que está justamente con el Sabunim, Alejandro Chaviel, de la ITF, de la de Taekwondo tradicional, siempre hablamos. Vemos que esto también va a tener un costado solidario, ¿sí? Exactamente, o sea, por ejemplo, lo que es el torneo, el valor de la entrada es muy económico, es de 40 pesos, más un alimento no perecedero, que es justamente para ayudar a comedores infantiles también. Sí, no, esto no entiendo nada. Bueno, yo me animo a decir las disciplinas. A ver, yo me animo a entender. No, son disciplinas. Disciplinas dentro de las artes marciales. De todo esto, de cada uno de estos va a haber torneo. Exactamente. Dividido en cada uno. Es el torneo más grande que podés haber encontrado en la historia. Bueno, yo me animo. ¿Qué? ¿Qué? Claro. A ver. ¿Qué acontecimiento para Malvinas, eh? Sorprendeme si eso. Yo me animo. Tai Chi Chuan. Muy bien. No es tan difícil. Karate Kyokushin. Excelente. Kenpo. Bah, qué difícil. Bueno, bueno, pero qué... Kenpo. Escrima Combat. Karate Shotokan. Taekwondo 2 y TF. ¿Shotokan está bien? Sí, sí, Shotokan. Wushu. Wushu. Formas tradicionales. Oh, qué difícil. Combate a punto. Combate continuo. Formas con armas. Taekwondo WTF. Kenpo. Shaolin. Ninjutsu. Kickboxing. Full contact. Exhibiciones. Rotura. Submisión. Grappling. MMA. Que eso es artes marciales múltiples. Artes marciales mixtas. Mixtas. Ahí está. O sea, que es como un ballet todo. Sí. Es lucha en jaula, ¿no? Sí. Sí, lucha en jaula. Va a haber también eso. Silat. Mirá vos. Kayu. Kenpo. Kenpo. Y Zanda. Excelente. Muchas gracias. Excelente. No es tan difícil. ¿Vos vas a participar, Gastón, o simplemente en la organización? ¿Vas a competir? Sí, voy a competir en la parte de Scream Combat. Me retiro con mi pelea con un brasilero, Claudio Hilario, que es con el que competí en el Lunapark y en el World Championship. Esta vez ya directamente me retiro por un tema de que siempre explico, no por un tema de ni me sienta grande ni nada, simplemente por un tema lumbar. Prefiero seguir ahora a nivel profesor, pero ya no quiero competir. O sea, ya para subirme al ring es complicado, entonces prefiero justamente trabajar. ¿Preferir seguir sembrando? Exactamente. No, ya directamente ya mi época de estar a los bollos se terminó. Bueno, pero hay muchos chicos con gran futuro, ¿no? En Malvinas se practica mucho. En Malvinas tenemos un excelente nivel. Me parece que soy uno, uno de muchos de los que lo demuestran, ¿no es cierto? O sea, tenemos por ejemplo mucha gente. Alejandro Chaviel, justamente que estábamos hablando recién de ITF, es el que nos representó en Nueva Zelanda. Sí, creo que la dirección de deportes tiene armada también una, como una, con personería jurídica, con una liga también, así que está trabajando bastante bien. Hay ligas deportivas, justamente el de Taekwondo WTF, que es de la World Championship, de la World Taekwondo Federation, es Freddy Ochoa, el maestro Freddy Ochoa justamente está manejando lo que es Taekwondo W, es más, yo lo tengo como profesor también dentro de mi dojo, la verdad es... No, en Malvinas hay muchísima gente que anda muy bien, ¿no? Hay que seguir apoyando. Sí, sí, hay que seguir apoyando. Bueno, reiteramos la invitación. ¿Cuándo es rotura, de qué? Rotura, por ejemplo, va a estar, no sé si alguna vez escucharon, nombrar el dragón Néstor Barce, de las películas de Terminator, uno rubio. Ah, sí, sí. Ese es Néstor Barce, el sensei Néstor Barce, va a estar rompiendo barras de hielo. Barras de hielo, ahí está la rotura. Cuando yo te dije hielo, te reías, vos decías que era madera. Hay una categoría que es rotura, por ejemplo, yo he entrado muchas veces a romper lo que es teja, romper lo que es ladrillo. Claro, bueno, eso. Hay modalidades también que son de rotura, por ejemplo, roturas artísticas, por ejemplo, se sube uno a caballito de otro con una madera y vos venís, saltás, pegás una vuelta en el aire y la rompes en el aire. O sea, hay diferentes... Che, va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno, de verdad. En Malvinas, Argentina se va a hacer esto. Y se lleva a cabo este torneo mundial de artes marciales WNRT Argentina 2014, 27 y 28 de septiembre. La entrada general, 40 pesos y un alimento no perecedero. Por dos días el mundo de las artes marciales va a estar en Malvinas, Argentina. Exactamente. Y aparte, más que nada, justamente... ¿Qué te parece? Hay que aclarar que la WNRT, justamente, WNRT y su Resertem, justamente, los italianos que vienen es uno, es justamente el presidente de la federación, Gianni Pécora, junto con Fabio Carcieri, que son los italianos, justamente, que ahí viene justamente lo que es Francia, Alemania, porque es una cúpula que viene acá a Argentina y la verdad, ¿no? Es que es grandioso, ya por lo menos que el sense de Pécora se haya dispuesto a venir para acá, igualmente que yo en diciembre me tengo que ir para allá. Bueno, sí, te cambió. Así que a representar ya no solo a Malvinas, sino a Argentina, en Italia, en la isla de Malta. Así que, bueno, allá sí, posiblemente voy a tener que volver a combatir, pero son diferentes las modalidades. Gastón, para los que se quieren anotar, ¿cómo hacen? Bueno, pueden hablar justamente a lo que es la dirección de deportes, o bien al número de teléfono mío, al 11 37 34 35 26. Repetilo. 11 37 34 35 26. Bien. A la dirección de deportes. Si no se acercan a la dirección de deportes, ahí son asesorados. Exactamente, sí, sí, sí. 9 de julio, 25 52, o al 4456 0402. Ahí está. Una cosita que acá me están mandando mensajes, les mando un saludo a mis alumnos, el Endoyo, Marcelo, Fabián, a Dani. Están escuchando. Gracias. Están todos escuchando. Gracias por cedernos al profesor un ratito, pero esto es para difundir el trabajo de todos ustedes y lo que se viene el 27 y el 28, así que muchísimas gracias por estar acá del piso, por haberte acercado, gracias por seguir contribuyendo al deporte en Malvinas Argentinas. Me parece genial, porque ya siempre que se apueste al deporte es apostar a la salud y eso está genial. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, bárbaro, me encanta. Y bueno, vamos a estar difundiendo, todavía queda el mes de agosto y 27 y 28 de septiembre, la verdad que este evento a nivel mundial que se va a hacer en Malvinas Argentinas va a dar que hablar. Y bueno, viste, apostar al deporte tiene sus frutos, hay que darle para adelante, hay que apostar que tenés estos resultados. El caso de las artes marciales, yo te dije, hay mucha gente que lo practica, pero quizás no tiene o no es muy mediático el deporte, pero por eso la posibilidad de darle este tipo de, no es muy mediático a un nivel de otro deporte, te puedo decir que yo, fútbol, tenis, básquet, yo que lo ves en cualquier...